Retamas, un poblado minero en el norte del país, está de luto. La tierra del oro, la pequeña localidad en las alturas de la libertad, en cuyos subsuelos se halla el mineral más puro y brillante. La precariedad de sus calles, la informalidad en sus construcciones, la pobreza que aquí existe, se hace hoy más visible. Tercer día de remoción de escombros, esta es la vivienda más afectada y aún a esta hora de la tarde se producen pequeños deslizamientos. En medio de la lluvia, los mineros artesanales y los ronderos no cesan, se turnan por grupos, se preparan para la ardua faena de remover las toneladas de piedra y lodo en busca de noticias que alivien tanto sufrimiento. ¿No se va a mover, señor de aquí? No, aquí voy a estar hasta poder ver los cuerpos de mi familia. No pierdo la esperanza de que hoy lo vamos a encontrar. Claro que sí. Vamos a acompañarlo aquí. Gracias. Yo quiero morir conmigo. Tanto me querió mi hijita y mi nietita de 15 años. Hoy en Cuarto Poder, no solo contaremos la tragedia que se vive en Retamas tras el deslizamiento, además mostraremos la desgracia a la que parece estar condenado un pueblo que produce uno de los minerales más caros del mundo, pero que no cuenta ni con los servicios básicos para su gente. Esperábamos que sus autoridades tengan respuestas, pero no fue así. Oiga, ¿qué le pasa? Señorita, ingrese, está puerta libre. No nos dejan entrar, señor alcalde. Está libre la puerta. Está libre. No nos dejan entrar. No nos dejan que la mande a la reportera. Está libre. La actitud es terrible, señor. Está libre. La actitud es terrible. Permiso, por favor. Permiso. Permiso. Así se retira el alcalde. Le estamos preguntando hace rato sobre el muro de contención que la población está reclamando y sin embargo hoy prefiere huir. No quiere responder sobre el muro de contención. No quiere que ingresemos a este ambiente en donde están los damnificados. Esa es la actitud de este alcalde que prefiere huir. Mire, así se va, sin responder a la población que ha venido reclamando sobre las obras que necesitan en este lugar. Es el tercer día de remoción de escombros en el centro poblado de Retamas, ubicado en el distrito de Parcoy, provincia de Patás, región La Libertad. Para llegar aquí, a la tierra del oro desde Trujillo, no hay carretera. Solo una accidentadísima trocha que hay que recorrerla por 12 horas. Esta zona alberga cerca de 5.000 habitantes que en su mayoría viven de la minería artesanal y los negocios que derivan de esta actividad. Ayúdanos, Padre. Siempre, Señor. Como humanos que somos. Las historias de dolor se entrelazan con las de amor y las de esperanza de quienes vencieron a la muerte y hoy están sanos y salvos. Increíblemente para contarlo. Cuando de repente abro mi puerta y veo cuando la avalancha pasó. Y ahí nos quedamos encerrados. En el balcón todo se tapeó, todo se cerró y ya no pudimos salir más. Cuando nosotros hemos reaccionado a voltear a mirar ya no había nada de lo que era de nosotros. Todo se quedó en escombros. Y de milagro estamos nosotros a salvo. Fuerte, fuerte. Sonaba fuerte. Gritaba la gente, salgan, salgan, salgan. Y escuché el ruido. Yo pensé que algo está pasando, un carro grande por acá, porque sí sonaba. La gente se desesperaba, escuchaba que gritaban ya. Había abierto la puerta chica del almacén y ya lo vi. Que las piedras volaban por las rejas, por todos lados las piedras. Y ahí en eso yo me regresaba para adentro. Ya dije, si yo salgo me da una piedra, mejor me arrodillaba en el baño, adentro de un bañito. Ahí me arrodillaba, aquí creo que estoy más seguro. Pero más la gente, más lloraban, gritaban ya. Que esa hora había abierto ya, mejor me salí. Porque la casa empezó a temblar ya por la carga. Calles empinadas, casas precarias, construcciones de cinco y seis pisos en las faldas de los cerros. Tugurización por donde se mire. Así es la vida en este centro poblado asentado sobre un yacimiento de oro. Vivimos encima del oro. Aquí hay mucha riqueza. No hay un hospital. No hay un hospital. Imagínate. ¿Una emergencia para ustedes sería mortal aquí? Aquí es mortal, es mortal. Lamentablemente muchas personas que tienen ya las señoras embarazadas al séptimo mes tienen que ir a Trujillo, alquilarse una habitación y poder dar a luz allá en Trujillo. Sin embargo acá no tenemos ese apoyo. ¿Y aquí en cualquier momento? Aquí te agarra la muerte. Lamentablemente es así. Pasadizos estrechos, comercio informal. La gente vive como puede. Sin agua potable, sin servicios, sin una posta médica para sus pobladores. He hecho una obra que es una obra que no debía hacerlo. ¿Cuál? El mercado, la remodelación que no debía hacerlo, que debía comenzar con el pueblo. La mayoría encuentra en la minería informal un ingreso para sobrevivir, así como el alquiler de viviendas para quienes deciden asentarse en este anexo del distrito de Parcuy, en donde operan el consorcio Minero Horizonte y la minera Marza. Nosotros, como tú sabrás, pagamos nuestros impuestos, además de los beneficios que damos a la comunidad directamente, pagamos el impuesto, el canon, y sería buenísimo que parte de esos recursos pueda ser realmente invertido en la zona, en la mejora de estas condiciones para los pobladores. ¿Por qué un pueblo dueño de una riqueza mineral envidiable, que recibe en total 19 millones de soles al año del Fon Común y Canon Minero, vive en medio de la pobreza? ¿Cómo hacen con el agua usted? Nosotros, o sea, la vecindad de acá, de todo esto, de retamas, hemos tenido que acotar 1.100 soles cada 20 familias, ¿para qué? Para comprar nuestra propia monguera e instalar desde donde nace casi el río. Y ahí lo entubamos y lo traemos hasta nuestro pueblo. ¿Ustedes mismos han hecho su propia instalación para poder tener aguas en sus casas? Así es. ¿Con el dinero de su bolsillo? Sí, así es. Así es, señora. Con el dinero del canon, el municipio de Parcoy ha realizado dos obras en el anexo de retamas en el 2021. La remodelación de los ambientes del mercado y la pavimentación y obras de alcantarillado de una cuadra de la calle San Valentín y Abancay, según consta en el portal del Ministerio de Economía. Obras que, según los pobladores, no eran de prioridad. El pueblo lo pidió que justamente hiciéramos nuestro muro de contención, que hiciéramos nuestro muro de contención en vez de invertir en la pista, porque la pista ya estaba, que simplemente estaba un poco mal, quizá un 10%, pero lo demás estaba bien. Entonces nosotros, para nuestra seguridad, queríamos que se haga un muro de contención en la parte alta. Urgente era el muro de contención. Entonces, era necesario preguntarle al mismo alcalde de Parcoy, Luis Vélez Moro, de Alianza para el Progreso, quien llegó a dar unas vueltas por la zona afectada, sobre las demandas insatisfechas de sus pobladores. Señor alcalde, ¿cuál es el presupuesto que recibe de la minería y en qué se ha ejecutado? ¡Tiene que declarar a la prensa! ¡Tiene que declarar a la prensa! Pero están preguntando otros temas, ¿estamos solucionando? Por favor, usted es alcalde y señorita tiene que hacer todas las preguntas. ¿Cuánto presupuesto del cano se ha utilizado? No está concluida, se ha estado manteniendo con un promedio de 490 mil soles. Porque aquí la población refiere que lo que se necesita es precisamente estos muros de contención, obras, fiscalización precisamente para todo. Nosotros ayer hemos pedido al presidente de la República, hemos pedido apoyo al presidente de la República. Pero ustedes cuentan con presupuesto, ¿qué tipo de apoyo está pidiendo? Madrecita, por eso si tú conocieras mi anexo, yo te pediría más tiempo, tengo 32 anexos que tengo que distribuir los 14 millones de soles que yo administro. Y en mis obras, revise usted, revise usted, revise usted, tenga el sistema de contrataciones del OCE, esta gestión de las obras que más, que más, más ajustadas... No me empujes, no me empujes, oye, no me empujes. Más allá, converse, señor alcalde. Mira cómo se va el alcalde, el alcalde se va huyendo prácticamente. Quisiera decirles a mis hijitos que gracias por ese tiempo de vida que Dios les permitió estar conmigo, que me amaron tanto, sentí ese amor hacia mí, que se preocupaban por mí, a mi esposa también, que me amaba tanto, se preocupaba por mí. Y fue gracias, gracias por todo eso. Cuánto amor, cuánto dolor, cuánta desgracia se conjugan detrás de este nuevo deslizamiento ocurrido después de 13 años en la misma zona, un lugar donde parece todo sigue igual y olvidado, la tierra del oro sigue más pobre que nunca. Gracias por ver el video.